Mi única razón de mi adoración, eres tú, mi luz, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, tu único amor, eres tú, Señor, y por si te regalaré, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte. Invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.